Hoy también es un inicio de cosas nuevas e importantes que tienen que ver con la realidad de nuestro país y del mundo entero como es la de poder estar siempre ligado a lo que se viene, la inteligencia artificial. En este acuerdo con Marco, que vamos a firmar con el TARCODIN, una fundación que ya está haciendo algunos trabajos en otros lugares, pero que va iniciando junto también al Gobierno Nacional el mes próximo. Quiere decir que vamos a estar a la vanguardia en cuanto a la capacitación del software, fundamentalmente para jóvenes y no otras jóvenes de nuestra localidad. Esto es algo que tiene que ver, y si hay años y más, y bueno, esta posibilidad de que se puedan ir nutriendo el conocimiento de las armas que son necesarias para poder no solo implementar en cuanto a los lugares laborales, sino que también a la apertura de lo que todos hablábamos a veces en política, tener que encontrar una nueva fuente laboral. Y con esto creo que va por ahí enganzado cada una de las temáticas de estos cinco cursos que vamos a estar dando de forma conjunta, cursos que en principio tienen una duración de cuatro meses, pero que va a llevar hasta seis meses, y la posibilidad para aquellos que tengan un puntaje avanzado a la finalización del curso para luego recibir una capacitación con inserción laboral por parte de la Fundación. Este esfuerzo lo hace el municipio para 150 vecinos, vecinas, de nuestra comunidad, y algo similar que ya ha comenzado a implementar la Fundación con la UBA, y que creo que es importante dentro del marco académico como nosotros tenemos que ir aportando como sociedad a la formación de cada uno de nuestros jóvenes con una visión del futuro. Por eso estos cursos que tienen en lo que es el desarrollo front-end, también lo que es el vacuum, el móvil, los datos de la ciencia, y también el Python son cinco cursos de 30 personas cada uno, y los cuales van a estar, esto es en forma virtual, y que van a tener esta posibilidad de hacerlo los vecinos de nuestra comunidad. Así que simplemente darle la bienvenida a la Fundación, esperemos que no sea el primer curso de capacitación, sino que iremos a medida de la necesidad de nuestros jóvenes, también, y no solo los jóvenes, sino también el marco empresarial, que nos va marcando a veces en el GPS laboral lo que va necesitando cada una de las empresas.